Voy contigo en instantes, pero ahora sí, Zulia en la fucsia. Hola, bienvenida. Un gusto venir siempre a tu programa. Usted viene como supervisora cada semana. Ya me está gustando esto, ya me está gustando. Deberías faltar, mi amor. No, 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 paso. Bueno, chicos, a ver, cuénteme. Quiero primero que me cuentes qué ha pasado con las denuncias o demandas que la semana pasada dimos a conocer efectivamente que planteaste contra una presentadora. A ver, este, estuve con mis abogados ayer, son seis. Me dijeron que no hable, que me quede calladita, porque quieren dar sorpresa. No solamente con una, con algunos. Algunas personas, no solamente estaría ella. Sí. ¿Quiénes más de esto se cae en la colada? Sí, también un programa. Ok, entonces estamos hablando, al decir algunos, estás hablando de William Jaramillo también que está en ese programa. Y de William Jaramillo, en ese caso, ¿qué sería? Agárrate este. Ya, está, agárrate. O sea, no, no solamente esas personas, algunos. Sí, puede estar, está, va a estar. Va incluido uno más de Yapa. ¿Qué es parte de la producción? Parte de la dirección de la producción. No, de ahí sí, ya, como te digo, ahí y aparte otro que está, que se agarra también, como sea. ¿Cómo te digo? Me dijo los abogados, no hables. El rato que ya tengamos todo. Sorpresa. ¿Qué han hecho durante este fin de semana? Sé que han estado recopilando pruebas, videos y demás como constancia. Todo se ha cogido, se están notarizando, se están haciendo algunas cositas para que vean quién tiene la razón. Y se han quedado asustados de ver todo lo que han visto los en vivo porque ya borraron en ese programa. ¿Han borrado? Sí, son pilas, ya borraron todo. Pero tú ya tienes el material. Sí, han borrado todos los maltratos que desde que abrieron ese programa, como no le fui ahí a ese programa, porque si hay otro programa por ahí que así les había ido, porque hicimos trueque con Mayra Jaime. Ok. Entonces, no le fui a ese programa y borraron todo. Todo desde que abren ese programa me mencionan que burra, que cabeza de pollo, que no tengo cerebro. Cabeza rosada. Y un pocotón de cosas que lo han borrado, o sea, para que no digan que el canal... ¿Y qué dicen los abogados referentes a eso, a pesar que lo hayan borrado? No, ellos me dijeron, Zuli, quédate callada, no hables que queremos dar sorpresa. Y eso es lo que están haciendo hoy día, fueron mis hijas, un asistente que tengo ahí, a entregar discos, entregar certificados de mi tiroides de cáncer, porque también está el doctor, incluyendo todo lo que me afecta a mí. ¿Qué te han dicho los abogados? ¿Qué pueden conseguir? ¿Y qué quieres tú? Eh, disculpas públicas. La verdad es que no me llama mucho la atención. ¿Tú quieres cárcel? Sí, la cárcel. ¿Cuántos años mínimo podría ir a la cárcel? Seis meses a un año. Seis meses a un año. Ok. ¿Hay contemplación de que se pueda cumplir esto de aquí, o puede quedar en otra guía mediática, como muchas denuncias, y no pasa nada? No, lo que pasa es que ellos ya conocen también a la chica esta. Y todo lo que les enseñé ayer se horrorizaron, porque la verdad es que me destruye totalmente. Como no tienen idea, entonces le van a dar hasta el fondo. ¿Otra vez? Ay, si te contara de ahí que me contara un abogado que... ¿También con el abogado? Le hacía así para cambiar comportamiento. ¿Qué? ¡Se no creer! Es normal ya eso. Pero bueno, no quiero dar nombres, por si acaso, porque no tengo que hablar de nombres ni nada. Pero lo bueno es que me mencionan. Zully. Dicen Zully. ¡Bien! Pero Zully, usted también la menciona en otro lado, porque usted ahora estuvo en la final con su real historia. Mira, créeme, lo que yo estoy contenta, mira. O sea, la gente piensa que me va a perjudicar o hacer algo malo. Porque incluido, te digo una cosa, me llamaron hoy día algunas personas y me dijeron, mira, me llamó esta persona para que nosotros declaremos y digamos que hemos tenido cirugías dañadas. Y le pagan. ¡Ah! Y todas estas personas han pagado. Sí, han pagado, esta persona ha pagado para que me comiencen a mandar fotos de cirugías dañadas. Y esta señora ayer me dijo que no se había le dicho, no, ¿sabes qué? Yo no me voy a prestar para eso, porque es un grupito que le están dando para... Ah, y la bloquearon. Pero están pagando para hacerme mal. Zully, dalo, pregunta. Sí, una pregunta que no tiene... Vamos a cortar un poquito este tema. Te vi ahora un poco en la final de tu reality, ¿no? Pero ahí, así mismo me llamaron a mí a contar, ¿te acuerdas tú del niño rata? Que estuvo en tu programa y que tú lo cortaste. Me dicen que estuvo ahí en la final y que tú lo cortaste como rata ahí de empuje. A ver, te digo una cosa. Yo no quiero hablar de este niño, ¿sabes por qué? Porque me han dado como fiesta de Guayaquil. Parezco el póster este cuando uno se trepa. El palo se va. El palo se va. En vez de ser la fiesta de Guayaquil, ha sido la fiesta de la fucsia. La fucsia se va. Porque todos se quieren agarrar de mí. De algún lado. Oye, ¿dónde sigo? Dios mío, es algo sorprendente. Como siempre he dicho, hay gente malagradecida. ¿Y sabes quién tiene la culpa aquí? Soy yo. Yo tengo la culpa. ¿Por qué? Porque soy demasiada buena. Soy buena con todo el mundo. ¿Y sabes lo que pasa? Que a mí todo el mundo me dice en producción todo. ¿Sabes qué? Darte tu lugar. Lo que pasa es que tú haces mucha ñañería. Que ríes con ellos. Jodes con ellos. Disfrutas con ellos. ¿Y qué pasó con este chico? Y no deberías hacer eso. ¿Lo hiciste votar ese día de la grabación de la final? A ver, mira. ¿Cómo llegó él ahí? No, nadie lo invitó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el niño ya era malcriado anteriormente. Mira, te digo la verdad. Yo a él lo escogí porque la pareja de él es mi mejor amigo Oscar. Oscar es la pareja de él. Y me rogaba. Y me decía, ñaña, mételo a mi marido, mételo a mi marido, mételo a mi marido. Y yo digo, bueno, ya. Y lo tuve como tres días, ñaña. No puedo palanquear a nadie. Mira que somos amigos. Y lo metí. De buena gente lo metí. Lo apoyé. Porque el día que terminó con Oscar, con mi amigo, se quería ir a Manta. Y aparte no podía estar en Manta, estar acá, estar allá, acá. ¿Por qué? Porque no tenía dinero. Porque no estaba, claro. Y yo le dije, mijo, no te vayas. Dale aquí, que mira, se te va a hacer conocer a todo lo posible. O sea, apoyándome. Mira, pasó esto. Habló mal de mí. Que había dicho que porque era amigo de esta chica. Entonces todo eso se hizo una vaina. Chapeza. Nunca lo mire mal. Me quedo sorprendida. Nunca lo boté. Él se salió y me dañó todo lo que tenía para seguir haciendo el contenido de cada chico. ¿Qué te dañó? No, no. Los contenidos que cada uno tenía. Cuando se salió del programa. Sí. Pero de lo que pasó este viernes en la grabación de la final. Eso voy. Eso voy. Entonces cuando él ya se sale y todo el mundo se despidió, yo no me despedí. Porque digo, eso es una mala crianza porque es una falta de respeto porque es para el público. Igual había contenido. Bueno, pasó. Desde ahí yo no sé nada del niño. Sí, yo no sé nada del niño. Pero en grupo mandaban y me dice, sí, esta vieja que se cree. Uy, un pocotón de horrorizada. Pero yo no le voy a contestar a un niño que donde sea se quiera agarrar. Ahora va a la final y entra como sabroso con un celular para grabar. Y mi mami estaba ahí y le dice, ah, usted no se meta vieja loca, vieja zapa. ¿Así ha creído? Sí, es atrevido. Es malcriado. Entonces viene y ahí comienza a grabar. Cuando comienza a grabar al productor que está que lo quiere coger donde sea porque cogió también la cara de una niña, hija de uno de los jueces que también se le quieren agarrar, se le van a cargar a este chico por gusto, se le dio un problema. Bueno, y cuando acuerda comienza a grabar, no, pero qué pasa, que no sé qué. Y educadamente le dicen, haz el favor, sal, porque él ya es un patán y lo saca, pero no a la fuerza ni nada. Él baja, sí, miren que esto, que no sé qué. O sea, tú crees que lo hice intencional. Claro, él fue a grabar eso. Ah, bueno. Lo saca. No estaba el señor de seguridad que está atrás mío cuidándome, porque la verdad sí le había salchado la mano porque le dijo a mi mamá, mi vieja zapa, y aparte comenzó a grabarme a mí de lejos. Entonces, desde ahí. Toreándote. No, yo no le paré bola. Yo sé a quién va a darle bola, yo sé a quién contestarle, pero yo no le voy a contestar. O sea, ya para cerrar, la invitación para este viernes, ¿qué hay? Bueno, te cuento que este viernes a las 11 de la mañana, el gran casting. El gran casting a las 10. ¿Para la segunda temporada? Sí, para la segunda temporada en la cancha maracaná, 11 de la mañana. Eso es en el limonal. Voy a tener gente nueva, hermano, porque la verdad me acaba de experiencia. Gente que nos ayuda para que los chicos vayan aprovechando. ¿Y si este chico va al casting también? Así que haré todo, ¿cómo fue al final? No, 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 no. Me quedé de experiencia, sí, por ser buena. Entonces, este viernes a las 11 de la mañana, el casting de Guerreros de la Pucsia. Y acuérdense que, y mira cómo miente, que cuatro meses por ahí, puso que cuatro meses estaba con nosotros. Cuando el reality, desde ahí, mira, el reality fueron dos meses. ¿Cuáles cuatro meses? Pero bueno, es ignorante. ¿En su ignorante qué? Bueno, entonces, esta segunda temporada, yo probé la primera. A ver qué tal me iba. Me fue muy bien, gracias a Dios. Ahora sí, con esta me voy de largo. Unos seis meses de la segunda, tercera, cuarta, quinta temporada. Así que ya saben, Guerrero de la Pucsia este viernes. Ahí está. Se viernes con todos, Guerrero de la Pucsia. Tiembla Maniclis, tiembla Mary Joanne, tiembla Jan Paul. ¡Qué lo vi confiando, trabé! ¡Pega mañana! Pero bueno, de lo bueno se copia.